Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz habrá perdido ¿Bueno? ¿Aló? ¿Me puede comunicar con Blanca? ¿De parte de quién? De su amiga, la que llamó el otro día, Michelle Un momento, por favor ¿Puedo pasar, señorita Blanca? Sí, Balbina, pase La llaman por teléfono ¿Quién? Su amiga, la francesa ¡La misma del otro día! ¿Entendés tal? Sí, Balbina Luego regreso por el teléfono No puedo acobardarme, no le puedo fallar a Juan Miguel, no puedo ¿Bueno? Creí que no me ibas a responder, querida ¿Sabes que no me gusta esperar? ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Qué quieres? Ya no juegues el papel de tonta ¿Sabes que soy Ivette? Y esta noche voy a ir Y voy a poder ame de tu cuerpo Y vas a hacer lo que yo te diga Esta noche vamos a buscar una víctima Ah, mejor dicho, ya la tenemos ¿Es Juan Miguel? ¿Me estás oyendo? Sí ¿Y qué más? Tienes que enfrentarlo Para poder golpearlo Arañarlo de la cara Y matarlo ¿Entendiste? Pero ahora mismo, ¿eh? Búscalo donde esté Y haz lo que te estoy ordenando ¿No me contestas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me respondes? ¿Aló? ¿Aló, Blanca? Blanca, ¿estás ahí? ¿Algora muy maldita? 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 ¿Algora muy maldita?